¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Te escucho un ruido medio de fondo. Bien, todo muy bien acá en casa, porque acá está el simulador. La verdad que, bueno, tratando de pasar la cuarentena de la mejor manera posible, tratando de estar activo. Y bueno, disfrutando un poco de lo que es nuestro hobby, que es el simulador. Y esperando a que vuelvan las carreras, que es lo más importante para nosotros. Así que, bueno, por ahora, tranquilo. Esa es la ansiedad y queremos volver. Juan Cruz, bueno, te hago una pregunta. ¿Estás en Villa de la Angostura o te agarró en Buenos Aires la cuarentena? No, estoy en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires, en mi departamento. La verdad que acá tengo el simulador. Y, bueno, también estoy activo en competencias en la defensa carretera, en las TCMICAP. Y, bueno, también en carreras de diferencia. Sabés, Juan Cruz, que tenemos mucho ruido de fondo. No sé si es ahí en tu casa o es nuestro. Pero bueno. No, acá no es. Acá no es. Contame, Juan Cruz, si has podido hablar con la gente del Laborito Junior. Sabemos que la situación, a raíz de la pandemia, se ha complicado mucho para los equipos. Los equipos tienen que mantener mecánicos. El otro día lo escuchaba Gustavo Lema, el propietario del JP Carrera, expresando su preocupación. Quería saber cómo le está impactando al Laborito Junior esta cuarentena. Está complicado. Realmente, es complicado porque, bueno, si no hay carreras, no cobran nada. Porque, bueno, no hay publicidad que van sin correr. Y, bueno, pero la diferencia nuestra es que ellos tienen empleados, una infraestructura muy grande que mantener. Y se hace muy difícil, al igual que un montón de otras empresas, un montón de otras actividades que no están pudiendo trabajar. Y se les complica. Para nosotros es necesario. Y, obviamente, para todo el equipo, ¿no? Que, bueno, también hay muchísima gente y muchísimos empleados atrás de todo esto, que viven de esto. Es su trabajo y, bueno, necesitan volver. Pero, bueno, hay que respetar y hay que sumarse a lo que significa la cuarentena para poder pasar esto de la mejor manera. Si bien es difícil, hay que cumplirlo. Y, bueno, ver de qué manera se puede volver. La categoría de la CCC está en tratativos, están en charlas con el gobierno para ver de qué manera y cuándo se puede volver. Así que, bueno, eso es bueno para tener una esperanza de que en el año no va a ser tan difícil en la parte económica, que es la que nos preocupa. Juan Cruz, me imagino que también, en cierta manera, un poco de impotencia para vos, ¿no? Porque el Torino, la verdad, estaba volando, vos venías muy bien. Más allá del error en Viedma, lograste un décimo puesto, lograste ganar en Neuquén, haciendo la pole, ganando la serie, la carrera. ¿Es una pena que justo se haya cortado este momento tan bueno que tenías? Sí, sí, obviamente que es muy difícil. No sé cómo vamos a volver, no sé si vamos a tener la posibilidad de volverla, porque las empresas van a estar en un momento muy difícil. Y sin duda que haber dejado pasar por cuestiones lógicas, ¿no? De cómo nos venía, digamos, cómo veníamos a nivel deportivo, la verdad que duele. Duele porque, bueno, veníamos muy bien, de hecho estamos puestos dos en el campeonato, arrancamos muy fuerte, con un auto muy firme. El equipo haciendo un esfuerzo económico para poder tener un auto casi cero kilómetro en pista. Viendo los resultados, pero, bueno, ahora se nos complica y, bueno, la verdad que es una lástima, pero, bueno, es así. Nadie se imaginaba ni nadie sabía que todo esto iba a poder pasar. Así que, bueno, nada, ahora que sirva todo eso de aliento para que cuando vuelva poder estar a la altura y poder seguir peleando de la misma manera. Bueno, Juan Cruz, te cuento que te escuchamos mucho mejor y te quería consultar porque me imagino que debe haber sido muy emotivo para vos poder ganar en Centenario. Más allá de que ya habías ganado en TC Pickup el año pasado, ganar en TC y de local debe haber sido una cosa muy especial. Sí, ni hablar, ni hablar, la verdad que impresionante. Ya me había tocado ganar de local con las camionetas en el debut y ya para mí había sido tocar el cielo con las manos y ni hablar haberlo logrado con el turismo de carretera por lo que significa, por la calidad de la categoría, por el nivel que tiene, por la historia que tiene. Y, bueno, la verdad que ser el primer neuquino en ganar en Neuquén con el turismo de carretera, la verdad que es impresionante. Todo el cariño y el calor de la gente se siente y se sigue sintiendo después de un largo tiempo y se sigue sintiendo después de todo esto que borró prácticamente todo eso. Así que lo valoro muchísimo y lo tomo como aliento y lo tomo como parte de todo el esfuerzo que hicimos para poder seguir adelante. Así que, bueno, esperemos poder ver lo único que quiero y poder usar todo ese cariño de toda esa gente para poder regalarles y para poder devolverles otra vez un buen resultado. Juan Cruz, y además un podio muy especial el que se dio en Neuquén. Recuerdo en la conferencia de prensa estabas sentado en el centro de la mesa, a tu derecha lo tenías a Canapí, referente de Chevrolet, lo tenías a Mariano Werner, referente de Ford, y dos referentes justamente que se expresaron en términos muy elogiosos a tus condiciones como piloto. Sí, la verdad que impresionante el podio. Canapí y Werner, campeón y el tercero del campeonato del 2019. Bueno, eso muestra el nivel y en el nivel en el que estamos, en el que logramos entrar después de tanto trabajo. Y es muy meritorio y es muy lindo, un orgullo muy grande que pilotos como ellos, particularmente Agustín Canapí, si no, siempre habla muy bien de mí y siempre me ayuda y siempre me da una mano en la parte conductiva a pesar de que son los animales. Así que lo agradezco muchísimo y se lo agradezco porque realmente habla muy bien de él como piloto y como persona. Así que impresionante haber estado bien en el medio y ojalá que sigamos de la misma manera y sigamos compartiendo esas cosas que son muy lindas. Juan Cruz, mencionábamos la palabra referente, Canapí no es referente de Chevrolet, Werner de Ford. ¿Te ves a futuro como un referente de Torino o quizás no te ves tan atado a una marca? Sí, sí, obviamente que trato de hacer lo mejor posible siempre, hoy me toca correr con Torino por las condiciones que se me presentan porque no tengo el pase a otra marca, ahora sí la tengo orgullo, pero solamente voy a correr con Torino. Y hoy me presento a la marca Torino con muchísimo orgullo, me ha dado todo lo que tengo, el campeonato de Tecepita, las victorias de Turismo Carretera, el Torino me hizo llegar a donde estoy ahora, obviamente que con muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, yo soy hincha de los pilotos, si el día de mañana por alguna cuestión tengo que cambiarme y se da la posibilidad, voy a defender la marca que tenga que defender, siempre con todo y el máximo respeto posible a cada una de ellas, ¿no? Pero ojalá seamos referentes como piloto más que como marca, así que ojalá vayamos por ese camino en el objetivo a corto o mediano plazo, así que bueno, ojalá se den en algún momento. Ojalá así sea, Juan Cruz. Le vamos a dar paso a nuestro compañero Pablo Chagumil, que también tiene una pregunta para hacerte. Juan Cruz, bueno, placer saludarte. Primero consultarte a base de, bueno, de estas modificaciones que se han estado haciendo forzadas, lo que es el calendario, y a base de lo económico, claro está, si los objetivos para este año se han modificado algo con respecto al inicio de la temporada. No, no, no sabemos cómo vamos a continuar. A partir de que la categoría saque un comunicado oficial de cómo va a seguir el campeonato, veremos cuáles son nuestros objetivos. Siempre va a ser lograr el campeonato, es lo que buscamos, es lo que siempre soñamos, y estamos muy bien posicionados. Yo no creo que arranque todo de nuevo, y si es así, tenemos armas para pelear, pero creo que tenemos todo como para poder lograrlo, y es el objetivo, ¿no? El campeonato. Así sea, como sea el campeonato, si se acorta el calendario, o si no, y la otra pregunta que tengo para hacerte es, me dijiste que estabas en Buenos Aires, pero si estás en contacto con la familia, ¿qué te cuentan cómo es la situación en Villa Langostura, acá en Neuquén? Si bien el interior se ha acomodado bastante con respecto a esto, todavía seguimos en cuarentena. Sí, sí, obviamente, como todo el país, seguimos todos en cuarentena, tengo contacto permanente con mi familia, también está difícil la cosa en Villa Langostura, pero bueno, hay menos casos, están por ahí un poco mejor aislados que acá en Buenos Aires, quizás tienen menos riesgo que nosotros, pero por ahí les faltan herramientas, entonces están cuidando mucho para no tener contagiados y que no se les vaya de las manos. Creo que es un tiempo fundamental, están haciendo cosas muy bien en el principio de Villa Langostura, y obviamente mi familia respetando y apoyando esas decisiones, así que bueno, esperando a que todo calme, porque bueno, todos tienen que volver a trabajar de nuevo, pero están bien, que es lo positivo, están bien de salud, así que bueno, ojalá que todo esto pase rápido y poder volver a la normalidad, no hay mucho tiempo. Sí, seguramente, Juan Cruz, ojalá que así sea, es lo que todos necesitamos, que esto se suspere rápidamente, le queremos pedir disculpas a la audiencia por los problemas que estamos teniendo con el audio, pero no queríamos dejar de hacer esta entrevista, nada menos que con Juan Cruz Benvenuti, que hablaba del tema de la reanudación, hoy había una reunión, Juan Cruz, entre Hugo Massacane y Matías Lamens, el ministro de Deportes, algunos especulan con alguna posibilidad de que se pueda reanudar el 31 de mayo en termas, quizás es difícil que así sea, pero bueno, Juan Cruz, para cerrar la nota, quiero que le mandes algún saludo, algunas palabras a los neuquinos que tanto te aliendan cada vez que te presentas en la zona. Bueno, un saludo grande a toda la gente, a toda la región, como siempre digo, mantengan la calma, sigan con toda la fuerza posible, manténganse activos y que cuando todo esto pase, todos vamos a volver a nuestras actividades, a volver a trabajar, a estar bien de nuevo y seguramente a volver a ver las carreras, no hay mucho tiempo, ojalá sea esa fiesta, dudo porque es muy cercana, pero bueno, ojalá que no se equivoquen y sea de esa manera si tanto la gente como nosotros podemos volver a disfrutar. Así que un saludo muy grande a todos los neuquinos nuevamente y nos estamos viendo por allá. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos muchísimo, sabemos que tenés mucha requisitoria periodística, no es fácil, mucho trabajo, pero bueno, nuevamente agradecerte en nombre de todo el equipo de Grito Sagrado de este tiempo y ojalá que nos veamos rápido, muy pronto en las pistas. Bueno, dale, que así sea, te mando un abrazo grande a los dos y bueno, nos estamos viendo.